¡Suscríbete al canal! Una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción Descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review Ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos Recuerdo que G-Round es totalmente gratis Si te gustan los juegos indies, regístrate ya Pues por G-Round, gente, nuestro patrocinador El único que tenemos a día de hoy y al que agradezco infinito Que confíe en nosotros, en nuestro contenido Y gracias a ti por apoyar esta clase de contenido Recuerda que si quieres probar este juego tienes el enlace abajo en la descripción de G-Round Para registrarte con mi enlace Crearte la cuenta, descargarte el launcher Y empezar a probar juegos totalmente gratis Puedes jugar este juego que vamos a jugar ahora Totalmente gratis, como todos los de la plataforma Es importante que después de hacerlo Le dejes un like al juego en la propia plataforma Y una review Y si haces eso, ganarás puntos Y puedes canjearlos por premios, etcétera En fin Mega City Police, patrocinado por G-Round Vamos a darle cañita Voy a jugar con teclado y ratón Porque los juegos de apuntar Me gusta jugarlos así Puedes moverte como de la CD Hostia, se mueve muchísimo la pantalla Y porque tiene este efecto como de teletubo A ver, ¿qué me cuentas? Vale, vamos a hacer una cosa Vale, he bajado un poquito la música He subido los efectos Pues para escuchar más el juego, ¿no? ¿La puedo recoger? Ok, ¿cómo apunto? Puedes hacer con la F ¿Vale? Pistola o el rifle ¡Uh, qué guay! Hostia, la sensibilidad está muy alta, yo creo ¿Qué hago? Aquí Ah, recoger munición, vale ¿Puedes tirarmele? ¿Cómo tiromele? Con la Q ¿Qué botón es ese? ¿Cómo pego? With ¿Qué botón es ese? Ah, clic derecho Ah, tenemos cooldown Arriba a la izquierda Ok Y podemos hacer un roll Ok, me gusta Granadas That's it You're ready to go Vale Quiero hacer una run Quiero hacer una run ya ¿Te pego a ti? No Por aquí, flechita Es aquí, es aquí, es aquí Ah, montarnos en las patrullas Que somos Somos como un Robocop, ¿no? Vale ¿Qué es esto? Pues tiene buena pinta esto, eh Me encantan estos Me encantan estos juegos Te lo prometo, tío Al estilo Enter the Gungeon, ¿sabes? Full bullet hell Soy bastante malo Las cosas como son Hostia, tiene mucha sensibilidad esto Pero no pasa nada ¿Qué me ha dado? New entry Nail gun Esto es una Ah, que me ha apagado el fuego Así Joder, me han reventado, tío Vale, perfecto Ya está, ¿no? ¿Puedo romper coches y demás? ¿Verdad? Puedo golpear aquí Aquí no hay nada ¿Mapa? Ah, que podemos conseguir mejoras Evidentemente Y subir el personaje también, ¿no? Somos rookie O sea, estamos a nivel rookie apenas O sea, me han bajado muchísimo la vida, tío Que me vuelvo a quemar Joder Vale, lo complicado es Apagarte el fuego y rolear Y hacer un rol al mismo tiempo, ¿eh? Quick little star Soy malísimo, lo sé Dejadme en paz Vale, los mapas se generan de forma aleatoria O procedural Otra diferencia O sea, otra diferencia que conozco Que no conozco, perdón Los que sepáis del tema Dejadme abajo en los comentarios, porfa ¿Qué es esto? Ah, baterías Perfecto ¿Puedo cambiar de arma? Ah, no, que no tengo otra Vale Ahora voy perfect, ¿no? A ver ¿Qué de aquí? Uff Bolt slug gun ¿Qué dispara esto? ¡Hostia, lo que pega, ¿no? Lo que pega esta arma, ¿hola? Otra arma Eso te hará otra, a ver Esto es un rayo ¿Cuánto quita? Traspasa a todo el mundo Vale, esta me mola, ¿eh? Un botiquín, ¿vale? ¿Aquí qué hay? ¿Puedo quitarme esta? Ah, y te compré las estadísticas Eso está genial A ver Te pones encima y te compré las estadísticas Vale, genial Ok, esta tiene muy poca munición, ¿eh? Me llevo esto Aunque esto tiene menos todavía ¿Qué hago, coño? Vale, me llevo esto Oye, ¿tenemos mapa? No No me llevo esto ¿Esto es un boss ya? ¡Qué guapo esta arma, tú! No le quito nada Espérate ¡Hostia! ¡Qué guante eso me ha dado! ¡Vamos, mamá! ¿Vale? Esto es batería O sea, es munición, que diga ¡No! ¡Me cago en...! ¡Oh, qué difícil es este juego, coño! Lo trae Me pica, ¿eh? Es que me hace falta armas mejores Tenemos la pistola base Esta es que de onda Vale, critiquín Lo he soltado Este tío es fuerte, ¿eh? Vale, ¿abrá algún cofre por aquí? Joder, me ha dado, tío Dinerito y tal No sé cuánto Aquí Va, aquí hay algo Basic shotgun Vale, voy a guardarla para el boss Sniper laser Vale, no Voy a guardar esta para el boss Voy a ir despacito, yo creo, ¿eh? ¿Qué es esto? Super strapler ¿Esto es una grapadora? Creo que sí, ¿no? Es una mierda Loco Quita muy poco Es un asco Es bastante mala, ¿eh? Dame esto, anda Se viene vos otra vez El cabroneazo este Vale Me hay que matar primero A los tontitos Que no paran de molestar Cómo me ha dado, tío Asómate Lo tengo, ¿eh? Es facilísimo, tío Oye, un botiquino o algo Gente Laser rifle Rifle Vale, ¿esto no sé qué es? Esto es un tipo de munición, ¿no? Vale, ¿y dónde voy ahora? ¿Nos vamos? Ah, aquí podemos comprar Vale, tengo 910 Perfecto Rocket's rate of fire Vale, la cadencia de disparo de misiles Un 50% Las escopetas disparan En un arco mucho más Que se divide menos, ¿no? Creo Que se esparce menos, creo Recuperación de estamina Uh, resurrección de un solo uso 5% de probabilidad de crítico Puedo comprar armas Munición Contratos 500 por terminar el siguiente nivel vivo 1000 por terminar el siguiente nivel sin recibir ningún daño Oh, qué guapo Puedes pagar como si fuese un desafío, ¿no? 25 pagos por cada kill en el siguiente nivel con blasters Lasers o arc guns Combo de 10 dólares por cada disparo consecutivo Vale, vamos a pillar este Y... Yo creo que tenemos láseres para matar peña Esto Y me voy a llevar esto Lo de la escopeta No, no Voy a ir así Y está guapísimo este juego Lo que... Oye, me gustaría curarme ¿Las cajas no sueltan nada? No tiene mucha pinta 25 dólares Vale No sé qué arma es esta ¿Qué arma es esta? Vamos a verlo Espérate Laser psych pistol Venga, tonto Para ¡Qué tonto soy! New agent Es más de lo que un nuevo agente A ver Volver a la estación Rookie Cyborg Scout Detective Vamos a probar con Cyborg, ¿no? Hostia, tiene un montón más de vida Vamos a probar con el tipo este Vale Este juego está que te cagas Este juego es... ¿Qué ha sido eso? Ah, pero este no hace dash Creo que repele proyectiles A ver Yo creo que eso repele proyectiles Pero no me hagas mucho caso, ¿eh? Ah, no Stunea Stunea Hostia, pues es una putada No poder... Igual repele proyectiles Vamos a probarlo Dispárame No, este es melee Me ha dado Pero creo que no se ha... No se ha prendido en llamas el suelo 50 de esto Creo que rompe proyectiles Incluyendo el molotov Porque le di y se rompió la botella Bazuca Vale, vamos a guardar el bazooka para el boss Vamos a subir un poquito el volumen Vale, a disfrutar un poco la música Que es muy ochentera, tío Muy retro wave Lo cual me mola bastante ¿Cuánto le he quitado? Vale, por aquí tiene que haber un cofre, ¿no? Hostia, que disfruto con este juego ¿Puedo romper los coches? ¿Esto qué es? Spark tool Ah, pero puedo llevar tres armas Con este personaje Vale, este tipo puede llevar tres armas Mira, por aquí viene el boss ya Ja, ja, ja ¿Qué, bobo? Muerto, ja, ja Oye, ese disparo es una barbaridad, tío Vale, voy con la scout ahora ¿Qué haces? Se vuelve invisible ¡Qué guapo, tú! Eso me mola Lo único que me mola Es no poder evitar bien las balas Con ningún personaje Salvo con el que rueda, ¿sabes? Esto es infinita Ah, que le deja sangrado Una sartén Espérate, espérate, espérate Tú, pero a melee No puedo ir con este personaje Esto es una fumada de personaje Creo que solo tiene armas a distancia, ¿no? A ver Ah, no Tiene una ballesta también A ver la ballesta Hunting crossbow Un martillo Es mejor Es mejor La sartén, tú Joder Me estoy comiendo unas hostias, tío Vale, aquí hay un botiquín No me da tiempo a recogerlo ¿Esto qué es? De esto es rillador Ay, Dios mío Tío, es demasiado difícil el juego, eh Es demasiado difícil No consigo terminar una puta run A ver el detective ¿Qué es esto, por cierto? Agent folders Ah, los diferentes héroes Vale Muertes A veces que he muerto yo A ver el detective A ver qué tal Está guapo Es un vicio, eh Termino una run y quiero otra Eh, ¿tú qué haces? Se tira al suelo Tócate la polla Eh, pero... Armas no sé qué ¿Qué es esta cosa? Estabilizador de partículas Hostia, pero pega muchísimo, ¿no? O sea, la pistola de este tipo pega un gristo Vale, ¿esto qué es? La sartén otra vez Qué pesas con la sartén, eh No está mal el arma, pero... ¿Esto qué es? Eh, eso es una bengala, ¿no? Para con el fuego, por favor Gracias Martillo Bueno, tengo muy poca munición para el boss, eh Vale, quiero matar primero a la gente Qué dolce, cabrón Vale Oh, iba más Lo que tengo aquí Me está rodeando Otro de estos Este es el mismo, ¿no? ¿Muerto? Esto es un... Esto es el revólver, que está increíble Y esta es la misma arma Ah, no, esto es un revolving launcher Y esto es un army launcher No sé cuál es mejor, a ver 40 ¿Y este? 30 Vale, yo creo que este es mejor Uf, lo que me falta es vida, eh Old shotgun No, no me gustan las escopetas Me encanta lo de tirarse al suelo Me flipa, tío Vale, me podéis dar, eh... Vida Estaría guapo que te curasen al... Al acabar la run, ¿no? Al acabar el mapa estaría guay ¿Esto qué es? Mil dólares por terminar A sin recibir daño, es verdad Por no fallar más del 90... O sea, menos del 90% Tener una puntería del 90% Por cada muerte Con pistolas, rifles, no sé qué Vale, esto Y aquí arriba ¿Qué podemos pillar? Lasers Blunt object Objetos pesados Voy a poner esto Lo de que los cohetes tienen una especie de... De follow up, ¿no? O sea, de homing Tiene un pequeño efecto homing ¿Lo veis? Aunque tengo que matar a escopistolas Para ganar el bonus Joder, me ha dado el clavo ese Ni lo he visto, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué me muero tan rápido? Es que... ¡No puedo pasar de aquí! Vale, pero este personaje me gusta mucho más Me quemo Tengo que intentar no recibir mucho daño Y ya está En el principio, ¿sabes? Voy a hacerme el boss rápido Sin recibir daño Pero es muy difícil no recibir daño Algunos proyectiles no los ves O vienen muy rápido O lo que sea ¿Vale? Es por shotgun Toma, tonto Ocultate de estándar ¿Vale? También te digo Creo que la pantalla se mueve innecesariamente mucho ¿Lo veis? Cada vez que mueves el ratón para apuntar La pantalla se mueve con ello Y lo hace... Marea un poquito Un martillo no hace falta ¿Qué guantazo me ha dado, cabrón? Dame margen Vale, batería Quiero es esto, tío Quiero mi pistola Pero necesito munición de ella ¿Esto qué es? Vale, el boss no lo voy a poder matar, creo, eh No tengo munición Joder Joder Para Así que el boss en sí Es sencillo El problema son los mierdas estos Que son unos pesados Hay mil Muerte ya, por Dios Hay más peñas Joder Cuántas Es muy difícil, eh Es muy difícil De verdad Os reto a probar el juego, eh Os reto mucho a probarlo Y acabar la run Y si acabáis la run Si tenéis cojones Enseñadmelo por Discord, ¿vale? Que por cierto Tenemos Discord nuevo Si tenéis cojones Enseñadme vuestra victoria En el Discord Vale, bien El dinero Vale El arma Del nivel O ya la he recogido Ya la he recogido, ¿no? Vale Venga ya Pero, tío Creo que deberían darte Un poquito más de margen, eh A la hora de recibir daño Porque, mamá mía Cohetes No sé qué Pim, pam Vale Uf Rocket launcher ¿Y esto qué es? Minas de proximidad Vale, vámonos A ver si puedo con el puto boss, tío Es que el tío es fácil Pero está rodeado De un montón de gente Uy Qué rico Un bote aquí Voy a cargarme a la peña Tío Vale Vale Bien Bien, todos muertos Y sin recibir daño, eh A ver este rifle Bazooka Hace más daño Hace más daño, ¿verdad? 18 ¿Y este cuánto hace? Buah, este es lo mismo Y además tiene homing Es la polla Vale Facilito Ahora sí que voy bastante bien Aquí hay cohetes, creo Sí Ahora sí que voy bastante bien Estamos con calma, eh Y tengo mucha pasta No es 50 50 por cada back to back kill En the next level ¿Qué es back to back? Terminarlo en menos de 2,5 minutos Ni de coña Grenade launcher legendario 20 en daño nuclear O sea, me imagino que Bazookas y eso, ¿no? 5 de vida máxima 1500 Vale Venga ya, tío Es que cuando no es una cosa Es otra Cuando no es una cosa Es otra ¿Cómo te hacen polvo? Aquí Miña, vi un tío aquí Vale Voy más o menos decente En vida, ¿no? ¿Esto qué es? Twin plasma Hay que probar esto, ¿no? Haré más plasma gemelas O no sé qué Vale, no hay más cofre Ah, sí No Vale, pues vamos Lo que tanquea ese bicho, ¿no? Ok ¿Eso es un arma épica o algo así? Putiquín Vale, he terminado aquí ¿Qué es esto, tío? Heavy laser Pero tiene muy pocas balas Vale, ¿dónde puedo conseguir balas? Que quiero probar esto Tiene pinta de cheto, ¿eh? Esto es un AK Esto es un AK Rifle de asalto Treinta y tres ¿Las pistolas gemelas cuánto hacen? Treinta y... Ustias Yo creo que son mejores, ¿no? Disparan muy lento ¿Esto cómo dispara? Esto es mejor Y el heavy laser Igual prefiero el bazooka, ¿no? Pero por probar armas Sin más ¿Qué viene ahora, vos? Hostia puta Vale Vamos a intentar limpiar enemigos primero Es ese ruido, tío Muévete ¡Levanta! Qué injusto, tío Qué puto injusto Es que estás apuntando para abajo Y la cámara se va para abajo, tío Creo que deberían corregir eso, ¿eh? Mejor Oh, qué... Qué ped... Casi me mato al boss Creo que el movimiento de la cámara Debería corregirse, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Esto, esto Este movimiento de la cámara Aparte, quemaré un cristo Porque si yo voy apuntando para abajo Porque me está persiguiendo el boss No veo lo que me viene por detrás, ¿sabes? Creo que ese es un pequeño fallito Pero escúchame El juego es súper divertido Vaya vicio Cuando salga esta mierda Le voy a dar caña Si tenéis cojones Pasaos la run Y ponedme una captura en el Discord Tenéis el Discord nuevo en la descripción, ¿vale? Sois todos bienvenidos Y por cierto Vídeo patrocinado por G-Round Lo vuelvo a repetir Tenéis enlace en la descripción Me haríais un gran favor Si os registráis en la plataforma Descargáis el launcher Probáis juegos Es totalmente gratis, ¿vale? Cada semana ponen dos juegos Y si les dais like Y les dais reviews Mejor todavía, ¿vale? Que lo que ellos buscan es reviews Para darle feedback a los desarrolladores Tened en cuenta que es una plataforma de testeo ¿Vale? Podéis ser O sea, es para ser beta-tester de juegos indies Les dejáis ciertas reviews Oye, esto está bien Esto está mal Esto lo podrías cambiar Esto lo podríais mejorar Y listo ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!